Bueno chavales, pues estamos en un nuevo vídeo Y pues Me voy a hacer pasar por Noob y le voy a dar al patio de juegos Creo que tardaré mucho tiempo en encontrar gente Que me pueda escuchar Y a ver que pasa, a ver si encuentro algún clan Que muy pocas veces sale Y ahora nos vemos chavales Bueno, ahora, a lo mejor en 10 minutos para mi O media hora, o dos horas Pero vosotros lo veréis en 3 segundos Así que chavales Ahora nos vemos, chao chao Y yo y yo, vamos poniendo aquí una pila Vamos mirando incitulantemente Miradlo, que te haya ganado Vas a morir, hijo de puta Vas a morir Te estáis todo loco, tío La que te va a volar a ser chica Recuerden eso, va Corre, corre Por favor ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Qué tengo que hacer ahora? Te doy 10 segundos para cagarme 1 2 3 4 4 5 6 7 8 ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? ¡Apare! Toma Tío Tío, que llevo dos días jugando Llevo dos días Dejarme dos intentos, ¿vale? Dejarme dos intentos Que yo no sé jugar a esto, tío Que llevo dos días jugando, tío Esto es calentamiento Esto es calentamiento Luego echamos la serie, ¿vale? Sí, calentamiento No sé disparar, tío Tío, calentísimo Este pavo no puede entrar a nuestro clan Es muy malo, eh ¿Qué pasa? A ver, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para entrar? A ver, no me matéis Venga aquí, venga aquí Para el banano No le matéis, ¿vale? Vale, ¿qué tengo que hacer? Venga aquí, no voy Venga aquí ¿Dónde? ¿Dónde voy? No, 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 que eres malo, eh Eres muy malo ¿Dónde voy? Mira, nosotros tres contra ti ¿Quién es? ¿Quién es? Venga aquí Mira, vamos a hacer Tres contra uno Dos contra uno Y dos contra uno ¿Vale? Vale Voy a reaparecer para la vida, ¿vale? Sí, sí ¡Para, para, 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 para! Vamos, vamos Ah, pero Pero todos contra mí Todos contra mí Vale, pues Venga Abril Me mata, me mata, mierda No, me mata ¿Qué suerte? Que nos mate No Mierda Sois un poco malos, eh Sois malísimos, tío Sois malísimos, tío Como no entra el clan yo me rayo Pero, pero cuando out Pero, pero cuando termina esto ¿Cuánto me quedan? ¿Cuánto me quedan? Él está teniendo suerte Me acha, vale ¡Me queda uno! Me queda uno, 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 eh No puede ser Y paso la segunda prueba, ¿no? Pero caerá su momento Y si le mato, si le mato dentro del clan o me queda otra prueba No, 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 todavía no, todavía no podrás No, no, todavía tengo pruebas, chaval, ¿tú qué te crees? ¿Esto voy a conseguir cantar? Bueno pues, ya le he matao, bueno, ya le he matao Este clan es el mejor del mundo ¿Qué haces? Es que uso hacks, tío Uso hacks Chavales, chavales Con bananators, vení aquí Que ahora es la segunda prueba ¿Puedo entrar al clan con hacks o no? No No, no, aquí permitimos a Es que soy muy nubi, tío Y yo Eres malísimo, y yo ¿Cómo lo ha matado este chavales? ¿Cómo lo ha matado este nubi? Bueno pues, ¿qué tengo que hacer ahora? Uno para uno, pero con solo una persona, con el rey El rey, ¿quién es el rey? Este no es, tampoco Este, este es el rey, ¿no? No, pues venga Venga, vente para acá, chaval No, no, mis normas, mis normas, eh Vale, tus normas, pero ¿dónde tengo que ir, tío? Yo juego con el mando al revés Porque con lo malo que es el chaval, pobre Yo juego con los pies Eh, eh, eh Igual con la nariz, que le vas a ganar igualmente El líder banana, ¿no? Ya sabéis que esto es Como, como dice Como dice el anito Pero que, que solo hable el líder Venga, cuando quieras Tío Tío ¿Qué te ha pasado? Lo tengo enterrado, lo tengo enterrado, eh No, eh Vamos rebanando, tú puedes Eres malísimo, tío Tengo los hydraos, eh ¡Lol! Tengo los hydraos No he ganado ni de broma, eh Eh, una bala, una bala, una bala, eh Una bala y entro, ¿no? ¿O no? ¿O qué tengo que hacer para entrar? Sí, pero me tienes que matar primero Estadio no me ha matado ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¡Oh! Estoy dentro, ¿no? Y yo, y yo, no, no Estoy dentro Y yo, ha matado al líder Y yo, no, no, no Y yo Ahora vas contra segundo líder, eh Pues, ¿qué tengo que hacer ahora? Tío, ¿pero qué tengo que hacer ahora? Que se pueden matar a todos a pico Os he matado a pico a todos, eh Noops Y eso que llevo dos días jugando, eh No, dos días jugando, yo llevo Pero que nos ha ganado Pero que nos ha ganado Pero que nos ha ganado Es malísimo Es malísimo Es malísimo Pues, ¿qué tengo que hacer ahora? Vamos a ver Tramposo, eh Es un tramposo Y yo, y yo, que no soy tramposo, y yo Ven aquí Ven aquí, y yo Ven aquí, ven aquí Ven aquí Le voy a reventar, tío A pico encima A pico lo voy a matar, eh No te vayas, no te vayas No te vayas, no te vayas No te vayas No te vayas, no te vayas No te vayas No, porque pierde contra ti Contra un malo No, yo soy noobie No malo No, de las dos cosas Mátalo, banana Mátalo Vale, pues le voy a matar a pico, tío No te vayas, pico Y yo, y yo Y yo, 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 y yo, y yo, pico No te vayas, no, no Y yo, y yo, y yo Y yo, y yo, y yo Y yo, y yo, y yo, y yo, y yo A pico, a pico, jajaja A pico, le mata a pico A pico No te vayas, no te vayas A pico, y yo, y yo, y yo Y yo, y yo, este pavo, eh Y yo, y yo, este pavo, eh Estoy ya adentro Y yo, y yo, y yo, y yo, este pavo, eh Estoy ya adentro, ¿estoy adentro o qué? Este pavo, este pavo, este pavo, bueno Te falta la última fase Y yo pa' entrar De irse, chaval Vale, ¿cuál es la última fase? De irse Oye, tengo una duda Una pregunta ¿La voz esa que llevas La estás imitando O es que es así? Y yo ya hablo así, tío ¿Por qué? ¿Te molestas? Si quieres... Si quieres ver silencio ¿Cuántos años tienes? ¿El líder? ¿Yo? Catorce Catorce Sí, sí Lo que pasa es que tengo el problema La voz se me queda así Bueno, pues, hago el ritual ¿Qué tengo que hacer? Ponerme aquí Tienes que gritar banana La misma vez que nos vamos a gritar esto Vale Vale Intimidarlo, intimidarlo A la de tres Vale Una Dos Y tres ¡Banana! ¡Banana! Ya está, ¿ahora qué hago? ¡Ey! 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 ¡Adiós! ¡Nada! ¡Nos ha dicho Nub! ¡Nos ha dicho Nub! ¡Nos ha dicho Nub! ¡Ey! ¡Qué pesado! ¡Aprima banana! ¡Nos ha dicho Nub! ¡Todo random, chavales! Buah Chavales, espero que os haya molado el vídeo ¡Pfff! ¡Qué locura! ¡Tú! ¡Es que! Me ha invitado dos bananas Tú, y he dicho, únete Que... Que queremos ver una cosa Y me he encontrado con 50 bananas, tú Espero que os haya molado No olvidéis dejar un like Una suscripción, chavales Y nos vemos en la próxima ¡Chao, chao! ¡Máquinas! Que sois unos máquinas ¡Máquinas! ¡Máquinas! ¡Máquinas!